El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento presentó el Plan Nacional de Inversiones del Sector Sanimiento, el mismo que cuantifica las inversiones que debería realizar el Estado peruano al año 2021 para alcanzar coberturas universales de los servicios de agua potable y alcantarillado tanto en los ámbitos urbanos como rural, así como para el tratamiento de las aguas residuales. El Ministro de Vivienda, Construcción y Sanimiento, Milton Monge S. Lacerna, explicó que este plan involucra inversiones por 53.500 millones de soles en lo que se refiere a agua potable y saneamiento entre el 2014 y el 2021, año del Bicentenario. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento Perú, progreso para todos